a la frontera entre méxico y estados unidos y una ahí norteamericano pues ahí estaba casando patos casando patos estaba con los que no entienden es no han pasado los patos y de repente ahí vienen los patos hay vienen los patos cuan 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 en inglés cuare 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 y entonces el norteamericano agarra y viene pato 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 le dispara ahí viene el pato ahí viene el pato cae del lado de méxico y un mexicano que estaba ahí cerca lo agarro y dice, ¿y este pato de quién es? Y el americano corriendo, corriendo, corriendo. ¡Oh, sí, el camón, baby, es un little ham duke, este, mexican, el pato mío! Le dice el mexicano, ¡el pato está de este lado, el pato es mío! No, 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 sí, el camón, yo digo, el pato es mío, el pato está de este lado, el pato es mío. Ya casi llorando lo del americano, dice el mexicano, buen corazón, le dice, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un trato, el que aguante una patada allá abajo, el guaui, el guaui, pues sí queda con el pato, el que aguante el americano, o yo aceptar, yo aceptar, entonces dice el mexicano, pero ponte tú primero, lo inclina, lo inclina, el pato, el americano, oh, sí, pato mío, pato mío, pato mío, pato mío, todavía el mexicano le dice, ay, ay, mira, mira, abre tus piecitos, abre tus piecitos, ay, también, agarra el mexicano, bota de casquillo, y patala ahí en los guaui, pa, y el americano, después de un rato, oh, pato mío, oh, pato mío, pato mío, yo aguantar, ahora tocarte a ti, y dice el mexicano, ten tu pato, yo para que lo quiero.